El Triángulo de la Verdad Por el amado Maestro Ascendido, Saint Germain De su búsqueda de luz y verdad, amados míos, ha salido la verdadera realidad, el conocimiento de aquello que cada ser humano ha buscado a lo largo de los siglos, la ubicación de su magna presencia yo soy, la gloria de Dios, individualizado. Hoy en día, en este trascendental conocimiento que se ha puesto de manifiesto, toda la humanidad puede ser libre si lo tienen a bien. Solo requiere de una aplicación fervorosa y dirigente de las simples y majestuosas leyes que se han dado y del reconocimiento de los sentimientos de su magna presencia que reposa encima de ustedes para tener liberación, dominio y logro infinito en sus vidas. Dios, la magna presencia yo soy, es no solo su fuente de vida individualmente hablando, sino que es la fuente de toda vida en el universo. Por ende, tal cual los mensajeros se los han dicho repetidamente, cuando invocan su magna presencia yo soy a la acción, el poder del infinito se abalanza a realizar su requerimiento y no puede fallar, excepto debido a la inarmonía en los propios sentimientos suyos. Asumirán, amados míos, su firme postura en el control de su parte intelectual humana y la mantendrán en completa obediencia a la gran ley de su presencia, la cual es la actividad de amor divino. Recuerden que en el reconocimiento de su presencia y al invocarla a la acción, tienen ustedes la actividad equilibrada de amor, sabiduría y poder. Hasta ahora en la actividad de oración a la humanidad, en su vasta mayoría, los individuos han reconocido a Dios en sus oraciones como una omnipresencia en alguna parte, por consiguiente, invocando a la acción, únicamente una punta del triángulo, de verdad. Solo amor sin sabiduría ni poder no es suficiente para hacerle frente a las condiciones que existen en la actividad externa del mundo actualmente. Por tanto, cuando invocan su magna presencia yo soy a la acción, tienen la plenitud y la actividad balanceada de amor, sabiduría y poder actuando. Esa es la razón de que resultados tan tremendos se produzcan por su uso. ¿Se elevarán preciosos de la luz en el pleno dominio de su magna presencia yo soy? ¿Silenciarán por siempre toda obstrucción humana y recibirán la gloria que les traerá? De parte suya, esto requiere de firme determinación al principio para disolver el viejo momentum, acumulación de discordia, que se encuentra en la atmósfera alrededor suyo y del cual están ustedes totalmente inconscientes. Pero si continúan invocando su presencia a la acción con firme determinación, sintiendo sinceramente que está allí, entonces será breve en lapso hasta que tengan pruebas de sobra en sus propias experiencias del poder que su presencia esgrime. La ley de la vida, la ley de su propio ser, es que al ser los creadores de la inarmonía y de la discordia que hay en su mundo, es menester que hagan el llamado a su propia magna presencia yo soy, su propia presencia de Dios individualizada, su ser crístico, para descargar un mayor volumen de energía y luz a fin de disolver lo que ustedes como individuos han atraído a su alrededor producto de su ignorancia. En tanto que los individuos no utilicen la llama violeta consumidora para disolver la discordia que han atraído a su alrededor, no podrán tener un progreso permanente o expansión de su propia luz. En el mundo externo, si se mudaran a una casa llena con toda índole de chucherías y muebles y ustedes tuvieran bellos muebles nuevos, ¿cómo podrán acomodar los muebles nuevos si primero no sacan los viejos? Igual ocurre ahora con la acumulación de pensamientos y sentimientos discordantes y destructivos con los que ustedes han llenado su mundo. Luego, solo hay un medio de actividad permanente para limpiarlo y es el uso de la llama violeta consumidora para ponerlos en libertad. Actuará con gran poder si ustedes sienten que la presencia está pasando esa llama por su carne, sus emociones y su cuerpo mental. Rápidamente disolverá y dispondrá de la acumulación discordante suya de manera que nunca más tengan que volver a mirarla. Nunca deseen o amados de la luz escudriñar sus creaciones humanas se los ruego que Dios los ayude si así lo desean. Con el uso de la magna llama violeta consumidora ustedes nunca tendrán que hacer eso. Con un vistazo que le den a su propia creación nunca más desearán darle otro de manera que les digo que el poder infinito de la luz cósmica ha hecho posible que yo les traiga esta sencilla trascendental y majestuosa enseñanza y aplicación que es la liberación suya toda vez que la apliquen. nosotros que estamos en el estado ascendido hemos hecho dinámicamente esta misma aplicación esta misma comprensión de la presencia yo soy que les he traído si no lo creen entonces no podré ayudarlos pero si lo creen entonces su liberación ya está aquí en esta clase tal cual indicásemos se ha descargado otra actividad para los estudiantes mediante el poder de la llama insustenta ha sido posible cargar la atmósfera del salón de clase tal cual el mensajero se los ha descrito aceptarán ustedes esto tal cual el mensajero lo ha sugerido con su pleno poder activo descargado en sus vidas y sus mundos para producirle su felicidad suministro de todo lo que requieran su magna inteligencia directriz de manera que puedan avanzar con gran serenidad calmada sin ser ya agitados ni perturbados de manera que el cuerpo emocional se ajuste haciendo posible una condición que permita que estas grandes corrientes de energías fluyan y pasen sin ser interrumpidas harán ustedes esto después de muchos cientos de centurias esta gran verdad ha sido puesta de manifiesto para ustedes la aceptarán y la aplicarán en sus vidas con determinación diligente que es la actividad de la voluntad eterna para tener su liberación eterna podrían ustedes saber y algún día lo sabrán cuán grande es el amor de los maestros ascendidos y de los mensajeros por ustedes cuán grande es la determinación de los maestros ascendidos y de los mensajeros para que ustedes tengan su liberación serán ustedes tan determinados tan diligentes como lo son ellos por su propia liberación solo en los años venideros conocerán ustedes el servicio que se les ha prestado durante esta clase lo aceptarán como una parte activa de sus vidas de manera que puedan participar en dicho servicio felicito a los amados estudiantes de la luz que han invocado su magna presencia yo soy a la acción lo cual ha hecho posible que ellos estén en esta clase cada clase contendrá de ahora en adelante una magna actividad divina para bendición de los estudiantes personalmente felicito a todos los estudiantes por su labor por su determinación de tener la perfección de la luz de la presencia que palpita en sus corazones ellos se la tendrán si tan solo perseveran quiero darles una sugerencia que nunca antes le he dado a clase alguna amados estudiantes de la luz siempre den alabanza gracias y gratitud a sea lo que fuere que los ha llevado hasta el peldaño en que ahora se encuentran el conocimiento de la presencia pero se los ruego no se apeguen a los escalones que los han traído aquí ya que si constantemente se refieren a esos escalones en sus sentimientos se la pasarán subiendo y bajando subiendo y bajando subiendo y bajando por esos escalones estoy seguro de que captan lo que quiero decir una vez que ustedes han ascendido por los peldaños no es necesario volver a repasarlos de nuevo si lo hacen se encontrarán todavía en la vieja actividad de los escalones que los trajeron a este punto estén pendientes de esto nuestro amado hermano Jesús ha pedido que todos se adhieran 100% a las enseñanzas de yo soy y a la instrucción y aplicación mediante las cuales todos nosotros hemos alcanzado nuestra liberación y ascensión harán ustedes lo mismo es infalible y si no está operando al máximo de sus deseos se debe a que sin saberlo tienen obstrucciones en sus sentimientos si le piden a la magna presencia yo soy que saque de ustedes sea cual fuere la causa y el efecto de la obstrucción y lo reemplace con la comprensión el coraje la fortaleza y la aplicación de los maestros ascendidos entonces estarán en capacidad de dejar a la presencia descargar la energía para lograr todo propósito al cual la dirijan amados míos en la plenitud del amor de mi corazón los envuelvo y llevo a ustedes el amor y bendiciones envolventes de todos los maestros ascendidos y las legiones de luz a quienes ustedes han estado invocando sientan como su radiación los envuelve como su coraje y fortaleza los sostiene llevándolos hacia adelante hasta que sientan ese pleno dominio y poder dentro de su propio mundo emocional el dominio de su magna presencia yo soy su autoridad y habilidad para invocar su ilimitada inteligencia y poder a la acción amados estudiantes la gloria de su liberación se yergue ante ustedes una puerta abierta de par en par por la cual ahora pueden entrar total y completamente cuando sea en el conocimiento de su magna presencia yo soy no es una actividad difícil la ley la aplicación el conocimiento de la presencia está ante ustedes su parte es la de aceptar que su presencia está allí en sus sentimientos y luego invocar sus magnas corrientes de energía inteligente a la acción para producir la perfección que desean que se manifieste en sus mundos ustedes solos por cuenta propia tienen que hacer esto es posible prestarles y se les presta asistencia pero ustedes tienen que dar el paso inicial tienen que hacer su aplicación y rehusar aceptar que las apariencias humanas tienen algún poder en sus mundos y luego a medida que invocan esta magna energía a la acción encontrarán un coraje y una confianza sin límite sosteniendo su aplicación hasta que llegue el día en que tendrán toda la evidencia que requieren para satisfacerlos en cuanto a que su presencia mediante su aplicación pondrá y pone el mundo suyo en orden divino esto es algo que cada quien puede probar por sí mismo para hacerlo una actividad permanente en su ser y su mundo ustedes que han recibido una o más de estas clases tienen que haber llegado a conocer la gran y magna realidad que este conocimiento es la gran ley cósmica ha permitido ahora que dicho conocimiento se ponga de manifiesto pero hasta recientemente solo se le había dado a algunos estudiantes en los retiros pues bien debido a la asistencia de la gran ley cósmica dicho conocimiento casi se le ha transmitido por radio a la humanidad y en breve lo será quiero agradecer a todos los estudiantes del yo soy que han sido instrumentos en producir las oportunidades para que los mensajeros transmitan esta magna verdad a estos amados quiero decirles lo siguiente ustedes han prestado un servicio y pocos se dan cuenta todavía de lo que entraña algún día lo sabrán ya que esta actividad está destinada a manifestarse algún día los mensajeros tendrán su propia estación de radio para difundir esta magna verdad al mundo quiero que sepan esto y que invoquen su magna presencia yo soy a la acción para manifestar esto ya que es otro servicio de inestimable valor que ustedes pueden prestar en esta clase ustedes han sido revestidos con una actividad que es un magno poder sostenedor lo aceptarán en la plenitud de su poder no en el intelecto sino en los sentimientos de esa gran y magna realidad ha sido un gran placer prestar este servicio para su ciudad y detener una actividad que estaba aletargada a sus habitantes de manera que una vez más hoy la gran ley ha manifestado su dominio y continuará expandiendo esta luz nos regocijamos con ustedes en nuestros humildes esfuerzos de prestar este servicio ya que ha sido realizado en su plenitud queremos que mantengan el conocimiento de esto ante su presencia de manera que ustedes puedan ser conscientes de que nada en este mundo puede retrasar ya más su liberación ni la expansión de su luz hasta su victoria total de la ascensión ¿Acaso les suena inusual esa palabra? ¿Acaso les suena extraña? No debería tal vez que se trata de una actividad tan práctica y majestuosa en su liberación considerenlo amados corazones su privilegio de autoliberarse por siempre de todo peregrinaje sobre la tierra de sus limitaciones de sus ataduras y cadenas de su aterradora aflicción que tantos miembros de la humanidad han atraído sobre sí mismos lo desafortunado es que los individuos hayan olvidado tan por completo su fuente pero una vez más reemplacemos ese pensamiento con el regocijo de que han encontrado la manera de regresar a casa al igual que personas perdidas en el bosque en los páramos de los conceptos humanos pueden encontrar el sendero dorado de vida abierto y despejado frente a ustedes abierto y despejado frente a ellos el cual les conduce a la plenitud de la magna presencia y su liberación les damos gracias a todos y cada uno de ustedes por todo el amor que nos han enviado por el amor que le han enviado a los mensajeros a la gran hueste de maestros ascendidos y a la legión de luz a la magna hueste angélica a los dioses de las montañas y a los grandes seres cósmicos quienes están haciendo posible que la tierra pueda sacudirse y liberarse del letargo de la discordia humana de la influencia hipnótica de los conceptos humanos que solo ve imperfección en vez de la perfección que palpita en cada corazón humano el privilegio y la bendición son suyos amados míos ustedes tienen el cetro de dominio en la mano esgrímanlo con la aceptación de su presencia hasta su liberación total nadie puede tomar la iniciativa por ustedes la ley se yerga ante ustedes para que la apliquen de aplicarla les garantizo que cada ser humano sobre la faz de la tierra que lo haga con fervor será libre por siempre de las cadenas de la tierra y así permanecerá pero esto requiere de su aplicación no lo duden ni por un segundo recuerden a modo de despedida que ustedes son la autoridad en sus mundos para invocar la perfección a sus mundos lo cual de por sí reposa en su magna presencia yo soy y la liberación de ustedes y de su mundo depende del llamado que hagan a su magna presencia yo soy una vez más quisiera decirles que mi amor y bendición junto con la de los maestros y la legión de luz los envuelve por siempre hasta su plena victoria y ascensión fin y y Gracias por ver el video.